Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Hoy, hambre el corazón y comienza a lavar, el gozo del cielo está sobre el altar, hay un ángel llevando pan y vino en sus manos. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque Cristo Dios está aquí, está aquí, está aquí. ¡Suscríbete al canal! Cuando los ángeles se negan, la iglesia se aleja, ella canta y adora, ella ríe con gré. Se enfrenta al infierno y combate el mal. Rosario Magaña le dice, gracias hermanos por compartir esta alegría de estar con nosotros en esta mañana. Feliz inicio de semana, te saluda tu hermana en Cristo, Marilena Larios. Muy buenos días hermanos, gracias Chaito, gracias Marilena, mi hermana en Cristo y gracias hermanos que nos permiten llegar a sus hogares. Así que empecemos con una oracióncita, así que oremos. Dios Padre Santo de amor y de misericordia, gracias por este nuevo día. Gracias por este lunes de bendición, porque Señor todos los días son benditos, bendecidos por tu amor, por tu presencia, por tu cariño. Te pedimos muy en especial, Señor, que bendigas a todas las personas que miran este programa, a los jovencitos, a los estudiantes que van ya a las clases, al colegio, al trabajo, a todos lados donde vayan, Señor. Que vayan siempre con tu amor, tu presencia y tu cariño. Gracias por este nuevo día. Te pedimos igualmente por los enfermitos de la comunidad, que tú te sigas revelando en ellos de una manera muy amorosa, muy preciosa, como solamente tú lo sabes hacer, Señor. Que les dé siempre esperanza y mucha fe y nada de miedo, Señor. Igual te pedimos por esa reforma migratoria que ya está trabajando, Señor, por nuestros hermanos indocumentados, para que podamos ser siempre, Señor, esa forma de ayuda y esa forma, Señor, de apoyo para nuestros hermanos en este tiempo difícil. Gracias por este nuevo día. Gracias por tu amor. Gracias por tu cariño. Y, Señor, todo esto te pedimos que nos bendigas por Cristo, nuestro Señor, que vive reina por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Bueno, gracias, hermanos, por quedarse con nosotros. ¿A quién tenemos, a quién nos va a ayudar a alabar y bendecir esta semana? Pues al coro Espíritu Santo. El coro Espíritu Santo está con nosotros, queridos hermanos. Coro Espíritu Santo. Coro Espíritu Santo. El coro Espíritu Santo. Coro Espíritu Santo. ¡A quién nos va a ayudar a alabar y bendecir esta semana? Él cree a mi vida. Coro Espíritu Santo. Él cree a mi vida. Constitución. ¡Que creo que el coro Espíritu Santo esté la semana. Si tú te amo a ti. ¿A dónde te amo a ti? Es cómo te amo a ti. En tus monosieros. Losетanos. Música Música Muchísimas gracias Coro Espíritu Santo, gracias hermanos por quedarse con nosotros, gracias Chayito, gracias Marielena. Y ahora sí, la primera lectura, ¿a quién tenemos este día Chayito? Empezamos esta semana, este lunes con la lectura de Proverbios capítulo 3 del versículo 27 al 30, al 34. Dice así, capítulo 3 versículo 27 al 30. No niegues un favor al que te lo pide, si tienes cómo hacerlo, si puedes hacerlo ahora, no digas a tu prójimo, ándate, vuelve mañana y te lo daré. No juegues a tu prójimo una mala pasada, ya que confío en ti. No pelees con otro sin motivo, dado que nada malo te ha hecho. No tengas envidia de los violentos, no imites su comportamiento, porque Yahvé tiene horror de la gente sin conciencia y guarda su amistad para los justos. Yahvé maldice la casa del malvado y bendice la morada de los justos. Se burla de los burlones, concede su favor a los humildes. La gloria está reservada a los sabios y los tontos cosecharán el desprecio. Hermanos, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Wow! ¡Qué lindo Proverbios! Empezamos con Proverbios. ¡Qué cosa tan preciosa, queridos hermanos! A caminar con Proverbios. Los consejos de sabiduría, ¿verdad? Son los Proverbios. Sí, sí. Y qué lindo es ese. Pues nunca burlarse de una persona porque no tiene o porque le falta algo, ¿verdad? Especialmente, yo trabajo en una escuela y pues a los jovencitos, ¿verdad? Acuérdense lo del bullying, acuérdense de burlarse o de hacer sentir mal a una persona porque es una niña o porque es un niño o porque se mira así o se mira de diferente, ¿verdad? No, más bien tenemos que tratarles todos como hijos de Dios porque es Dios mismo que se está revelando en cada uno de nosotros. Sí. Y también es lo que dice ahí, ¿verdad? Si alguien te pide, no lo hagas dar vuelta. Si no tienes, pues dile, ¿verdad? A la primera, no puedo, no puedo en esta ocasión. Porque a veces hasta ponen el letero, hoy no frío, mañana sí. Muy bien, vamos a continuar en esta mañana. Tenemos el Salmo número 15. El Salmo 15. El Salmo 15 dice, el justo vivirá en tu monte santo. El justo vivirá en tu monte santo. Señor, ¿quién entrará bajo tu tienda y habitará en tu montaña santa? El que es irreprochable y actúa con justicia. El que dice la verdad de corazón y no forja calumnias. El justo vivirá en tu monte santo. El que no daña a su hermano ni al prójimo molesta con agravios. El que menosprecia al criminal, pero honra a los que temen al Señor. El justo vivirá en tu monte santo. Y si bien al jurar se perjudicó, no se retracta de lo que ha dicho el que no presta dinero e interés, ni acepta sobornos para perjudicar al inocente, quien obra así jamás vacilará. El justo vivirá en tu monte santo. Qué lindo, ¿no? Qué precioso. Mira, la justicia y con la sabiduría, qué cosa tan preciosa. Qué lindo, queridos hermanos. Gracias María Elena, gracias hermanos por crearse con nosotros que estas palabras de sabiduría te ayuden. Y ahora nos preparamos para el evangelio y tenemos al coro Espíritu Santo con una alabanza. Aquí está el coro Espíritu Santo. Y ahora nos preparamos para el pecado. Y si tú quieres a Cristo Jesús, ¿qué pasa? Él te perdonará. Porque una mirada de Dios es la que puedes salvar al pecado. En el cielo se oye y en la tierra se caja. En el cielo se oye y en la tierra se caja. Vamos a todos para el Señor, compártelo y guitarra. Vamos a todos para el Señor, compártelo y guitarra. No me digo ya la otra vez, ya la otra vez, ya la otra vez. No me digo ya la otra vez, ya la otra vez, ya la otra vez. Que no me desesperara ni lo que tuviera a ver. Y yo, y yo, y yo le estoy alabando. Y yo, y yo, y yo le estoy alabando. Nosotros somos Señor, aquí es quien se toca. Nosotros somos Señor, aquí es quien se toca. Muy buenos días, nos encontramos en el programa Aprendiendo y Viviendo la Fe. Un saludo de tu hermana en Cristo, Marilena Larios, que en esta mañana tenemos aquí con nosotros a nuestro hermano Javier. Javier Macías. Javier Macías. Muy buenos días, hermano. Que vienes a hacernos una invitación aquí a todo el teleauditorio, Javiercito. ¿Qué nos quieres decir? Sí, Madri, muy buenos días a todos nuevamente. Sí, vengo de parte de la Postura del Sembrador a hacer una invitación a todos los jóvenes del Valle de Cochela para el CDJ, Congreso de Jóvenes, que se va a llevar a cabo en el Esports Arena de Los Ángeles, los días 13 y 14 de octubre. 13 y 14 de octubre. ¿Es para jóvenes o para cualquier persona? Cualquier persona puede ir, ¿verdad? Nada más que los temas se enfocan más que nada para los jóvenes. entre las edades de 12 a 30 años, pero cualquier persona puede ir, o sea, pueden ir a vivirlo, los papás con sus hijos, los abuelitos, ¿verdad? Todo. Nada más este, pues te digo, como los temas se enfocan más en la juventud, en la adolescencia, pues sería más recomendable. Bueno, pues esta es una gran oportunidad, hermano, para que lleves a tus hijos o pues que se junten, ¿verdad? Como grupos de aquí del Valle de Cochela, en algunas ocasiones se organizan, tenemos el grupo de jóvenes también de Cochela para que ellos estén al pendiente de esta invitación que les estás haciendo y pues se lleven un camión, un camión porque hay mucha necesidad para todos los jóvenes. ¿Y quiénes se van a presentar? ¿A quiénes tendremos de invitados? Sabemos que el Ministerio del Sembrador siempre trae muy buenos predicadores. ¿A quién tenemos, Javier? Sí, Manny, gracias a Dios, viene una gran psicóloga, se llama Maruca Serrano, viene del Distrito Federal, viene un hermano en Cristo, predicador también, japonés, viene un sacerdote, es colombiano pero actualmente está dando su servicio de sacerdocio en Miami, dos predicadores del Sembrador, Gilberto y por supuesto, no puede faltar, Noel Díaz, fundador del Apostolado, ¿verdad? Entonces va a haber hora santa de sanación, va a haber intercesión, tenemos unos cuartos en la parte de abajo de la arena deportiva, donde está el Santísimo a cualquier hora que quieran entrar, donde hay confesiones, va a haber bastantes sacerdotes, gracias a Dios, la diócesis de los ángeles pues apoya mucho al Apostolado, ¿verdad? Entonces va a haber mesas de información para quienes sientan el llamado a la vida sacerdotal, a las mujeres, en este caso a las jovencitas, a la vida religiosa, todo tipo de información va a estar ahí, de Tijuana, de México, del Distrito Federal, viene también gente de España a abrir este evento, entonces pues es de mucha, mucha bendición para todos. Pues muy bien, entonces ahí está la invitación para todos ustedes hermanos, entonces llamen por teléfono, los teléfonos aquí están en pantalla y apresúrese a comprar su boleto porque se agotan y si los compras a partir de hoy 24 hasta el 28, están habilitados 25 dólares, después del 28 de septiembre aumentarán de precio, ¿verdad? 30 dólares, sí. Entonces te esperamos, te esperamos ahí en este congreso para jóvenes. Sí. Muchas gracias. Hasta luego. Entonces quisiera invitarlos, mi nombre es Gloria Gómez, soy del Magnífica María Reina de la Paz y estoy invitándoles para el día 13 de octubre que vamos a tener a la señora Laura López dando su testimonio. Este va a ser el cuarto programa que hemos tenido y quisiera que estuvieran todos con nosotros desde las 9 y media de la mañana, vamos a abrir las puertas en Indian Wells. Lo que tienen que hacer es llamarnos al 398-2100 para hacer su reservación. De nuevo, ¿verdad? Va a ser el 13 de octubre y quisiéramos que ustedes nos llamaran por teléfono al 398-2100. Gracias y que Dios los bendiga. Hola, me llamo Rosa Rosco y si les gustaría comprar un disco de mis papás, llamen a este número de teléfono 760-799-0591. Amigos, los invitamos a nuestro programa Aprendiendo Viviendo la Fe, todos los sábados a las 10 y media de la mañana por Telemundo. Gustavo Hernández, Telma Hernández. Estamos aquí para invitarlos al grupo de oración, el Espíritu Santo, que pertenecemos aquí de Palm Desert, de parte de la renovación carismática. Queremos hacerles la invitación a todas las familias para que se reúnan con nosotros todos los jueves de siete a nueve de la noche. El Espíritu Santo, que es un lugar famoso para que se reúne con la iglesia. El Espíritu Santo, que es un lugar famoso para que se reúne con la iglesia. Y cada vez que vas allí, se vea una sensación de que estás viviendo siempre y siempre. Esta un lugar más forte, hasta que te vamos a dar una sensación de que te vas a necesitar. Mi alma, esa esposa. La música latinoamericana. La florilla. Los ángeles. Dios hace cosas y cosas. Si lo ve bien, para que se ve el fuego. Si lo ve bien, que se ve. ¡Nosoté! 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 La tierra, la tierra, la lluvia, la cielo ¿Cómo hay hombres? ¿Qué dudas tanto decir? ¡Nosoté! ¿Qué dije? ¡Nosoté! ¡Nosoté! ¡Cuando voy pasando! cantando, al oír el gran himno del mar que me dice cantando, que hay un Dios verdadero que hizo en toda la creación. En el libro, puedo leer en la risa de un niño cuando voy cantando, al oír el gran himno del mar que me dice cantando, que hay un Dios verdadero que hizo en toda la creación. Muchísimas gracias queridos hermanos por quedarse con nosotros y ahora sí nos preparamos nada más ni nada menos que para el santo evangelio, evangelio que quiere decir la buena nueva y este día tenemos la aclamación dice aleluya, 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 aleluya. Deja tu luz brillar al frente de los otros para que miren las buenas obras y glorifiquen a su padre celestial, aleluya, aleluya, aleluya. Y si continuamos con Lucas queridos hermanos Lucas 8 capítulo 8 versículo del 16 al 18 Lucas 8 capítulo de 16 al 18 y nos dice en el santo evangelio nadie enciende una lámpara para cobijarla con una vasija o para colocarla debajo de la cama. Por el contrario la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz no hay nadie no hay nada escondido que nos debas que no deba ser descubierto ni nada tan secreto que no llegue a conocerse y salir a la luz. Por tanto fíjense bien en la manera como escuchan porque al que produce se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener hermanos y hermanas palabra del señor. Gloria a ti señor Jesús. Wow fíjate qué cosa tan preciosa es esta a veces esta lectura de Lucas cuando dice y al que no y al que no tiene se le quitará hasta porque si se fíjense como escuchan dice verdad porque a veces tiene uno que siempre tenga mucho tenga poco tener ese corazón sencillo de poder este ofrecer lo que tienes y aceptar si está una necesidad entonces por eso es que a veces digo a veces muchas veces el orgullo no te permite aceptar cuando necesitas ayuda verdad entonces es durísimo pero el señor o sea todos estamos dispuestos a pasar unos tiempos malos pero el señor por medio de la comunidad por medio de sus hijos nunca nos desampara. Y pues bonito como dice verdad disculpa María Elena dice porque el que produce se le dará así que si damos y compartimos se nos va a multiplicar a veces decimos por qué señor nunca me alcanza el dinero por qué estoy en necesidad acaso tal vez necesitemos dar para que el señor entonces verdad se llamar de Teresa de Calcuta es un apóstol verdadero de este modo de pensar verdad. El dar hasta que duela dice verdad y solo así vamos a vivir realmente lo que nuestro señor nos ha venido a tener. Sí yo también eso quería compartir verdad que necesitamos ser generosos ser generosos tener siempre esa apertura para los demás no solamente en las cuestiones monetarias no solamente en las cosas materiales a veces tenemos que ser generosos con nuestro tiempo para ir a compartirlo con otras personas que tienen necesidad con las personas que se encuentran solitas sobre todo los ancianos verdad. Entonces hay que ser generosos hay que dar para hay que producir esos frutos que quiere el señor. Ya y si el señor como dice ahí nadie enciende una lámpara para ponerla abajo de una cama quiere decir si el señor te ha dado algo no es para que tú te lo escondas sino más bien para que lo compartas en todo lado como decías María Elena no solamente en la cuestión monetaria pero también la cuestión intelectual espiritual si el señor te ha dado tienes que compartir lo que te ha dado porque tú te vas a enriquecer como decía Chaito y la comunidad se va a enriquecer también. Chaito y la comunidad se va a enriquecer también. Chaito y la comunidad se va a enriquecer también. Hola muy buenos días nosotros somos Jóvenes Sabor con la Laca de Noel y nos reunimos todos los viernes en Nuestra Señora Soledad en el Salón 10 y queremos hacerles una invitación a todos los jóvenes a que se unan al grupo. Los esperamos este viernes y los esperamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Cristo resucitó ¡Conmigo! Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Bueno, muchísimas gracias, gracias mis hermanas en Cristo Gracias hermanos por quedarse con nosotros Lunes de bendición, ánimo arriba A llegar tempranito a la escuela y al trabajo Y a dar nuestra mejor, nuestra mejor labor Porque lo hacemos no para los hombres Sino para nuestro Señor Y todo esto queridos hermanos, por eso nosotros lo hacemos Porque Dios es bueno, Dios es bueno Y también es grande, que Diosito te bendiga hermano Nos miramos mañana 6 y media, canal 27 Que el Señor les bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo